Música ¡Gracias! 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 ¡Moviendose! ¡Soy bien! ¡Que jueguen esos atacarazos! ¡Moviendose más sobrets! ¡Gracias! ¡Hola, baby! ¡Vamos a ti, baby! ¡Eso es ahora! ¡Vamos a ver, mis pintores! ¡Hola, tío, baby! ¡A mover, a mover, a mover, tío, baby! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, bien! ¡Ándale, bien! ¡Ándale, bien! ¡Brasa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ándale, ándale, bien! ¡El poder es el poder! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Augustos en sabrosura! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Cuérese, cuérese. A ver, Rigo, cuérese, Rigo. Cuérese, Rigo. Rigo. Hey. Mira, mamá. Los novios recién casados. Hey. 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 Mira, mamá. Hey. Qué sabroso. Y como lo ves, la mentira caliente, dale. Hey. Ahora, Angie. Bébate, Angie. Hey. Bueno, marica. Bueno, marica. Una cosa, marica. Hola, Nora. Hola, Nora. Tienes. Bailando, Nora. Esa, Neide. Neide. Están, Neide. No, 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 no. Ahora, fíjate. Vaya, vía, vía y yo. Tampocas. Reza. Hey. uno por uno no se peleen uno por uno no se peleen uno por uno no se peleen uno por uno 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 por uno uno por uno uno por uno por uno uno por uno uno por 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 uno por uno por uno 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 por uno 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 por uno uno por 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 uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya júntense! ¡Ya júntense! ¡Ya todo bueno! ¡Ya júntense! ¡Ya júntense! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya júntense! ¡Ya júntense! ¡Ya júntense! ¡Bravo! ¡Un aplauso fuerte! ¡Qué gracias! ¡Hey! ¡Hey Rigo! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Parece que hasta ahí concluimos con este bonito programa ¡Vamos a darle el pase al DJ! ¡Vamos a darle el pase al DJ! ¡Excel! ¡Excel! ¡El esposo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mamá! ¿Dónde está? ¡Una! ¡Ya júntense! ¡Una favor! Un panice que se avienta la iguana ¡Ya se metió! ¡Una favor! A ver, a ver, a ver que se aviste la iguana que se aviste la iguana volvió la iguana como se aviste la iguana donde esta la iguana en donde siente ahora dame baile el limonito a la iguana a la iguana la iguana a la iguana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. ¿Qué les deseas a los novios? Que se les pase bien. Me gusta que se casaron. Y pues, aquí hay que seguir retomando también. Gracias. 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 Ya se va Allá va tu mía Allá para René Castillo Y su querida esposa Saludos cordiales Y su lado era nomás Y donde está mi tío Ricardo Báilele Y donde está mi tío Ricardo Que sean La persona Que sean De la silla Y un Occor Son Un Occor Y un Occor Y esa gran saludo dando a todas las voces de que respecte wy a ambesta de жизни En el smile say s ¡Gracias! 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 J.J. 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 ¡Hola, princesa! ¡Hola! Por el final de Yaquimio. Desde el niño yo voy, no voy a estudiar. La noche entera en ella pensar. ¡Hola, Luciano! Le tengo la esperanza. Le tengo la esperanza. Le tengo la esperanza. Aunque esa guerra no pase. Y ahora la Llori Rosales. Le tengo la esperanza. Le tengo la esperanza. Le tengo la esperanza. Se ve la esperanza. Le tengo la esperanza. will be hungry will be hungry and will be hungry will be very hungry will be hungry will be hungry will be hungry allá para la plaza está bailando ¡Hola! Hola ¡Hola! ¿Estás bailando con mi cuento? ¿Estás bailando? ¡Hola! ¡Hey! ¡Sentí a los años! Las cañas en el pared No supe que dónde estaba ¡Eso! ¡Eso! ¡Retórzense! Que sube, que baja, que llegue a aceptar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? Y esto sigue, esto sigue y eso es lo que tienen que hacer ¡Eso del 7! ¡Y no, porque el baño lo están pidiendo! ¡Aigo! ¡Más o menos merenazo! ¡Aquí se llegan a la izquierda, mi gente, mamita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Para Fernanda, vámonos, vámonos! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Aquí nos vemos en el que es! ¡Y vamos a salir de nuevo a todo color! Muy bien, lo más que no lo están pidiendo ¡No, güver! ¡Noo, güver! ¡Búver! ¡Júper! Amén y saludos, 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 saludos , saludos, 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 saludos militares, saludos, 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 saludos , saludos, 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 saludos…… y bailando, bailando, se conoce a mi gente bonita con pocos que traen el DJ y bailando donde está la cuenta de Centroamérica ahora Tommy Gómez bóquilo, 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 bóquilo y el nuestro baila y donde está el gringo de las mujeres bóquilo, bóquilo, bóquilo otra vez, otra vez, porque no se llegaron a su gringo el gringo de las mujeres que no echan noche, llegó a ver, a ver, a ver y los patos yo no me ganan ese grito, ese grito vamos a ver y estamos aquí acompañando a Jorge en este grande vean, este DJ bueno, bonito y verano y donde está Santia Maribel, donde está Maribel Mella he, 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 he con una poquita por tía y donde está la Pau donde está Paola levantando las manos, saltando mi raza y seguimos, seguimos para que regance mi raza para que regance mi raza para que regance mi raza y seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 no hay ni que quiera ahora un beso ahora un beso ahí si hay amor porque no hay asco y 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